Nuevos Spider-Power Spider-Man sentido arágnito se alerta para entrar en combate Cuando Perón lo ataca con sus misiles calavera Spider-Man siempre ataca y lanza sus tres hélices Y Spider-Man guerrero callejero demuestra que el bien siempre sirva sobre mal Gracias a Spider-Power Spider-Man figuras de acción poder arágnito Con el mate